La estrategia de expansión del MOVADEF va a hablar esta mañana con Buenos Días Perú, Adolfo Olaechea. Él también ha sido denominado como el canciller de Sendero Luminoso. Bueno, él se encuentra ahora con Jaime para la entrevista del día. Gracias, Claudia María. 7 con 39 minutos. Está en efecto, como bien lo has adelantado, el señor Adolfo Olaechea Caguas, un intelectual maoísta a quien la prensa en los años 90 bautizó como el canciller de Sendero Luminoso. Señor Olaechea, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Su nombre ha vuelto a la escena pública tras la difusión, recordará usted, de unas fotografías en las que aparece junto al canciller Rafael Roncagliolo y otras personalidades de la escena política y pública. Esto en medio de un encuentro de exalumnos del colegio La Inmaculada, ¿no es así? Me va a disculpar, señor Chincha, que primero, antes de responderle cualquier pregunta, haga esta denuncia que quiero hacer sobre la cuestión del Poder Judicial. Lo vamos a tratar, lo vamos a tratar en el transcurso del... Es que me he levantado justamente. Sabe usted que estoy sufriendo un cáncer terminal. Yo sé, usted tiene un cáncer al páncreas. Así es, al páncreas. Y la situación de mi caso no ha sido ventilada en la prensa, aparte de lo que ha escrito Javier Vallevestra en el diario La Razón. El hecho es de que a mí se me ha abierto un nuevo proceso, por los mismos hechos, el año 2011. Y ya terminó el proceso, para mí. La sala falló a mi favor con el apoyo del Ministerio Público, o sea, sin objeción de parte del Ministerio Público, sin objeción de parte de la Procuraduría del Estado, de la Procuraduría Antiterrorista, que más bien se adhirió a lo que pidió el Ministerio Público, que se declare cosa juzgada. Y sin embargo, de eso ya han pasado nueve meses, a pesar de que la sala ordenó que se hiciese un libro y se le base a la Corte Suprema para que lo sellase. Estoy en peligro de perder la vida sin haber sido totalmente vindicado y limpiado. ¿Su cáncer es terminal? Así es. Usted ha hecho metástasis. A mí ha hecho metástasis. Ahora, para recordarle a la gente, ya que usted ha tocado este tema, yo lo pensaba abordar más adelante, pero no hay ningún problema, porque usted en su momento fue acusado de apología al terrorismo y de pertenecer a la cúpula de Sendero Luminoso. Ahora, estos cargos en su momento fueron archivados... No fueron archivados, fueron declarados que no eran... ¿Prescribieron? No, tampoco. ¿Tampoco prescribieron? Fue por excepción de naturaleza de acción, es decir, que lo que se decía que yo había hecho no constituía ese delito. Ya. Es decir, que yo nunca he cometido delito alguno. Perfecto. Y en el 2011, la Corte Superior decide reabrir su caso con los mismos cargos. Los mismos cargos. Es decir, apología al terrorismo y de pertenecer a la cúpula de Sendero. No, solamente pertenencia. Pertenecia a Sendero Luminoso. Pertenecia, que es lo que fui juzgado al final, porque todos los otros cargos... Inicialmente se lanzaron por lo menos nueve cargos, colaboración, financiación, todas esas cosas que se decían que yo hacía en Londres, que recogía dinero, que era el financiero. Sí, que usted hacía la bolsa del dinero para hacerlo. Todo eso es falso, pues. Entonces, eso, la Corte Suprema lo declaró todos esos cargos, excepto el de pertenencia. Porque el de pertenencia, aunque había sido declarado también por naturaleza de acción, por la sala penal, a nivel de sala, la Corte Suprema dijo, no, pertenencia, no se puede decir que por falta de pruebas no se le pueda juzgar, porque hay que... O sea, cualquiera puede ser, ¿no? Exacto. Usted ha recordado precisamente lo que dice su abogado, el doctor Valle Riestra, ha escrito un artículo en el diario La Razón, y ha recordado que queda pendiente precisamente un pronunciamiento de la Suprema sobre, se denomina una excepción de cosa juzgada. Exacto. Eso es exactamente. Ahora, ¿cree que su caso pueda reabrirse? No. ¿Usted estaría dispuesto a que la justicia lo vuelva a procesar? Bueno, el hecho es de que la sala ya tomó una decisión con el apoyo del Ministerio Público, ese Ministerio Público no tiene objeción. ¿Pero qué pasa si la Suprema discrepa de lo que dice la Corte Superior? La Procuraduría del Estado no tiene objeción, y la misma Suprema es la misma Suprema que me absolvió anteriormente. Entonces simplemente es que la Suprema lo está dilatando. Exacto, que le ponga su sello. Y usted pide que le ponga su sello. Lo emplazo al presidente del Poder Judicial, al doctor San Martín, que fue el ponente en mi caso. Lo emplazo para que, así como no se juegue con los jueces, los jueces no jueguen con los ciudadanos. ¿Cómo ponente en su caso? Él fue el ponente, o sea, el vocal ponente, quien escribe... ¿Ah, sí? Quien escribe esto y lo demás votan a favor, como se dice, ¿no? Claro. ¿Y él votó a favor o en contra? A favor, fue unánime. A favor de... Yo he sido unánimemente... A favor de que usted, digamos, no se le acusen por esos cargos. Exacto. Unánime... Todo ha sido unánime. Ya. No ha habido una sola discrepancia ni en sala, ni en Corte Supremo. Lo único que sí es unas demoras que son inhumanas. Nueve meses, ¿verdad? Bueno, en este caso nueve meses, pero si vamos a contar desde el 2003 hasta hoy día, ya estamos aproximándonos a los diez años. Y a mí se me prometió en España celeridad y proceso, y debido proceso. Y el debido proceso no puede terminar hasta que no termina. Y además hay compensación. Entonces, como le decía anteriormente, en este expediente he descubierto, que es el expediente militar, de que se me había condenado ya, en ausencia, a cadena perpetua y al pago de 50 mil millones de nuevos soles de la época de 1992. ¿Quién lo condenó? Los tribunales militares sin rostro. ¿Los jueces sin rostro? Exacto. Entonces yo le preguntaría, pues, al procurador que ande embargando colchones por ahí, ¿cuánto me recomienda que le exija al Estado peruano? ¿No? Por el daño que me ha hecho. ¿Piensa demandar al Estado peruano? De todas maneras. Hay que sentar, hay que sentar, mientras me dure vida, ¿no? Hay que sentar el presidente que el ciudadano no puede ser atropellado de esa forma. ¿Ante la Corte Interamericana? ¿Ante la Corte de San José? No, con los tribunales peruanos. Si ahora, si los tribunales peruanos no hacen honor al debido proceso que se ha... Pues el debido proceso que se ha prometido a España solemnemente, y por el cual vine yo voluntariamente a enfrentar esos carros, ese debido proceso incluye la compensación, la restitución, porque no se puede dañar a la persona, sacarlo del país donde estaba viviendo, o del continente donde estaba viviendo, llegárselo a otro sitio, someterlo a aislamiento. He perdido a mi esposa, he perdido mi puesto en Londres, y todas esas cosas las ha hecho el Estado peruano. ¿No? Y eso es un abuso. ¿En qué cree usted que se equivocó? Yo, ¿en qué me he equivocado? Yo no he cometido ningún delito. Me he equivocado en haber nacido peruano, quizás. ¿Se equivocó en opinar a favor de Sendero? Bueno, eso es opinión. La opinión no se pena. ¿No se arrepiente de lo que opinó? En general, no. En general no hay quizás alguna que otra cosa que uno pueda cambiar de idea, pero en términos generales no. Pero bueno, eso ya le digo. Ni soy, ni en este momento estoy yo metido en política, ni tengo aspiración alguna. ¿En qué cambiaría de opinión respecto al pasado? ¿En qué cambiaría de opinión respecto al pasado? Pues, no en mucho. Porque en general, pues, mi actuación no ha sido favorable a Sendero Luminoso solamente, sino solamente en el contexto de que se estaba luchando contra la dictadura Fujimori. ¿Pronunciarse quizá, o no disgustarse de la muerte de Marielena Moyano puede ser un error? Yo no he dicho nunca nada sobre la muerte de Marielena Moyano. Todas esas son cosas que se han dicho que yo he dicho. ¿Nunca se pronunció en favor de la muerte de... No, jamás. ¿Le pareció abominable el crimen de Marielena Moyano? A mí me parece que fue un gran error eliminar gente que después, pues, les ha salido... que hasta ahora los persiguen por eso, ¿no? Eso es verdad. Pero yo nunca he opinado a favor de la muerte de Marielena Moyano, ni a la favor de la muerte de nadie, señor. En los últimos meses los peruanos estamos siendo testigos de una intensa actividad del Movadef que reivindica el pensamiento Gonzalo y pide la libertad de Abimael Guzmán. ¿Cómo evalúa usted, cómo observa usted la estrategia del Movadef, no sólo en el Perú, sino en el mundo? Bueno, una cuestión es... Yo no soy miembro del Movadef. Lo sé. No solamente no soy miembro del Movadef, sino discrepo con muchas de sus posiciones. Por ejemplo, ellos están en contra de la revocatoria de la señora Villarán. Y a mí, la señora Villarán, yo voy a votar por su revocatoria porque me parece que se lo merece y más que seguro. Entre otras cosas porque me causa muchos problemas en lince a la hora de cruzar los domingos. La avenida Erequip. La avenida Erequip. Por otro lado, por ejemplo, en la cuestión del indulto de Fujimori. Y en la amnistía misma, ¿no? Porque yo tampoco estoy de acuerdo con la amnistía. Tengo otra visión. Una visión de que estos, digamos, maestros, por ejemplo negativos, diría Mao Zedong, deberían ser puestos al servicio del pueblo. Ponerlos todos juntos a Fujimori, a Israel, a Montesinos, ¿no? Y que empiecen a ser útiles enseñando lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, lo que discutan. Dar charlas en universidades. Y que así, no, 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 no tienen por qué salir de la cárcel. Ah, en la cárcel. Pero se les puede construir, pues, un complejo especial, ¿no? Un ágora, una pequeña ágora. Se les puede construir un complejo especial, como decían en China. Ese es mi punto de vista. Ahora, yo sé que eso es pedir peras al olmo, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que podemos decir, una amnistía, pues sí, puede ser. Pero de ahí al indulto, ese es personal. Ese es buscar yo, yo, yo y nada más. Y me parece, pues, que claramente el señor Fujimori no lo merece, ¿no? Recogiendo un poco más su idea, que me ha llamado mucho la atención. Se podrían hacer, dice usted, como espacios académicos, espacios de charla, espacios de disertación, en los cuales Fujimori, Montesinos y Guzmán puedan... Y, claro, y lo grande... Eso lo dice Mao, ¿no? Claro, como a Henry Pugin, por ejemplo. Claro, ¿esto sería como una suerte de lecciones de vida? Podría ser, ¿no? Creo que Montesinos hizo un poco de eso, cuando lo hacía parecer a Guzmán en películas, ahí en que hablaba con los policías. Le llevaba a Frank Sinatra. Le llevaba a Frank Sinatra. Son cosas que suceden, mire, yo pienso de que el pueblo peruano necesita mucha educación política. Y quién se la va a dar si no los que conocen, los que han estado metidos en la danza. Ahora, en cuanto, seguiendo con lo del Moadef, o sea, yo estoy a favor de su derecho a participar en la vida política. Porque si han recogido las firmas, si han seguido, digamos, lo que exige la ley, no, buscarle tres pies al gato, pues, siempre es una cosa fea. Yo, cuando vine acá, extraditado, y me preguntaron cuál era mi mensaje, dije, son tres palabras, paz, democracia y legalidad. Y no se ha seguido con la legalidad. Lo que ha utilizado el Jurado Nacional de Elecciones para negarle al Moadef, no está contemplado en nuestra Constitución, porque nuestra Constitución establece que hay plena libertad de ideas. Paz, democracia y legalidad. ¿En el caso del Moadef reivindica la paz? Ellos reivindican paz, democracia y desarrollo. Pero ellos son gente que vive acá, que hace su política acá, son un partido. Yo no soy miembro de su partido. A mí no me gustan, por ejemplo, esos cantos así, ¿no?, colectivos, esas cosas. No soy así de un solo pensamiento. Entonces, no... Pero siempre los ha practicado Sendero, ¿no? Sí, ellos los habrán practicado, pero yo no. Yo soy de otra tradición. ¿Cree que el Moadef podrá conseguir una amnistía para Guzmán? Ellos mismos dicen que no es una cosa... Acabo de escucharlo a Crespo decirle que no es una cosa sine qua non, que la amnistía no es para Guzmán, porque ellos suponen que lo van a dejar morir en la cárcel, ¿no?, porque el corazoncito de Ollanta solamente late para los japoneses, parece. ¿Usted cree que Ollanta le puede dar el indulto a Crespo? Sí, me parece que sí, que se está negociando. Ahora, la discusión y donde se polariza precisamente el debate con el Moadef es en el asunto de la reivindicación del pensamiento Gonzalo. Claro, yo tampoco entiendo eso, por ejemplo... Ahora, ¿usted cree que el pensamiento Gonzalo hoy en día debe perseguir los mismos fines desde el inicio de la lucha armada o cree que puede reinventarse este pensamiento Gonzalo? Mire usted, todo pensamiento tiene dos lados y hasta tres. Por ejemplo, el cristianismo, ¿no? El cristianismo de las cruzadas y el cristianismo de los buenos... ¿Del siglo I? No, digamos, el amor a la humanidad, el de las cruzadas, el de la persecución de los herejes, ¿no? Entonces, un pensamiento no tiene un solo lado. Si ahora ellos dicen que están pensando en participar en democracia, pues hay que darles por lo menos el beneficio de la duda. ¿Y qué se pierde finalmente si una vez que participan en la democracia, violan la ley y se les mete presos? ¿Cuál es el problema? En los últimos días, líderes visibles de la izquierda han sostenido que no son quién para juzgar al Movadef y hasta dejan abierta la posibilidad de lo que usted nos está diciendo, considerar al Movadef como un partido legal en la vida democrática peruana. ¿Cree que el pensamiento Gonzalo o el Movadef o Sendero está encontrando aliados en la izquierda? Bueno, no sé si es aliados o gente que quiere buscar que eventualmente, pues, no sé, pues sean los Manuel Prado de... de el Movadef como fue Manuel Prado de Lapra, ¿no? Podría ser. La verdad que no sé porque no estoy ni relacionado... Pero ha escuchado a Lerner o a Lynch. Sí, lo he escuchado a Lerner y me parece que es una posición democrática la suya. Después, claro, la ha variado y ha pedido que tienen que renunciar a su pensamiento. ¿Qué estamos en la época de la Inquisición? ¿Pero qué une al pensamiento Gonzalo con los líderes de la izquierda? Mire, yo personalmente me parece un error de parte de ellos si quieren participar. Y lo dicen, que hay cristianos, que hay... no dicen así. Evangélicos. Evangélicos dentro de su organización. Entonces, ¿para qué tienen de guía el pensamiento Gonzalo, que se supone que es marxismo, leninismo, maoísmo y pensamiento... Es decir, si uno es marxista no puede ser cristiano. Simple y llanamente eso es una estafa. ¿Y hay para usted algún nexo entre el pensamiento Gonzalo y la izquierda? ¿Entre el pensamiento Gonzalo y Lynch o Lerner? No, no creo. O sea, son gente que siempre se han contrapuesto, pero a la hora de las elecciones, pues me imagino que muchas cosas se pueden... ¿Negociar? Negociar. Yo no sé, porque la verdad no soy político de ese tipo. ¿Pero qué olfatea usted? ¿Un cálculo político quizá? No. En este caso yo creo que se trata más bien de una posición sincera de parte, por lo menos de Lerner, que después se ha visto sujeto a muchas presiones, ¿no? Y ya ha salido con condiciones que no son constitucionales. Porque la libertad no es constitucional, pero si yo le pido a usted que cambie de ideología para que le dé una entrevista, por ejemplo, ¿no le parece que sería un abuso? Claro. ¿Para usted entonces la ley del negacionismo no tiene sentido? Bueno, la ley del negacionismo, lo único que va a resultar, y como siempre han resultado todas las leyes antisocialistas, además, la ley del negacionismo no está basada en la democracia que nosotros suscribimos, que es la de la revolución francesa, de la constitución norteamericana, sino está basada en la constitución prusiana, está basada en la juridicidad de Bismarck, es una juridicidad reaccionaria, una juridicidad fascistona, de ahí salen pues las leyes de los nazis, y en el Perú, por ejemplo, el artículo 53, el famoso artículo 53 de la constitución, en la época de Odría, que perseguía pues al APRA y al comunismo, ¿no? Por ser doctrinas internacionales, como si las doctrinas tuvieran fronteras. ¿La ley del negacionismo es un poco eso, un poco prusiana, un poco nazi? Sí, pero va a ser absolutamente inútil, como fuera la ley de Bismarck, porque finalmente cualquier pregunta que usted me haga, y que yo diga que va a caer en el negacionismo, le voy a decir, no se la puedo contestar porque existe una ley mordaza. ¿Usted ha pensado en renunciar al pensamiento Gonzalo o lo reivindica? Yo no soy suscriptor del pensamiento Gonzalo, yo tengo mi propia forma de pensar, como usted se da cuenta, ¿no? Ya le he dicho, por ejemplo, no estoy... ¿Se distancia del pensamiento Gonzalo, más bien? Pues es que yo no he vivido en el Perú, pues ellos dicen que el pensamiento Gonzalo es el maoísmo, de acuerdo con la realidad peruana, y sería pues una presunción de mi parte, después de haber vivido 30 años en Inglaterra, que venga a decir, sí, conozco la realidad peruana lo suficiente para suscribirme a este pensamiento, ¿no? Pero cuando declaraba desde fuera, parecía... Nunca he declarado... ¿Usted declaró en Inglaterra? Como maoísta. No, 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 pero digamos, hizo declaraciones desde fuera que básicamente le costaron el calificativo de canciller de Sendero con todo el proceso que vino después. No, pero ¿cómo se evitaron y cómo se presentaron esas? Se lo demostré a Hilderman, por ejemplo, cuando me entrevistó y quiso sacar una grabación, le dije, mire, lo que usted está diciendo que yo digo no es lo que dice la grabación. Y la tuvo que pasar y se dio cuenta que sí tenía razón yo. ¿Qué condena entonces de Guzmán? ¿Ah? ¿Qué condena usted de Guzmán? Yo no soy nadie para condenar acá. Me parece que ya hay un exceso de condenas. La gente se condena a unos a los otros. ¿O qué le parece mal de Guzmán? Ni mal, yo no lo conozco. O sea, yo tendría que conocer a la persona para hacerme un juicio sobre él. Guzmán no ha coincidido conmigo cuando era dirigente estudiantil y si ha coincidido no lo noté. Porque cuando yo era dirigente estudiantil de San Marcos pues había también a veces delegaciones de Ayacucho. Puede ser que haya estado en alguna delegación de la Federación de Estudiantes del Perú, pero nunca, no lo recuerdo. ¿Es injusto el calificativo de canciller de Sendero? Me parece gracioso, ¿no? Porque a veces digo yo, pues... Si Fujimori me hizo embajador y Toledo me nombró canciller, ¿dónde están mis devengados? Gracias por venir. Muchas gracias, señor Chincha. Que le vaya muy bien. Gracias. Ha sido una conversación además muy divertida, muy interesante. El señor Adolfo Lechea Caguas, que le parece gracioso que le digan el canciller de Sendero, falta, como bien lo dijimos al inicio de la entrevista, que la Corte Suprema se pronuncie sobre su caso, porque su caso todavía mantiene una decisión, una resolución, un fallo final que debe básicamente validar lo que dijeron en el 2011, que no habían pruebas para acusarlo por el delito de apología. No, que ya he sido juzgado. Además ya fue juzgado, ¿no? Claro, lo otro ya está terminado, sino que ya he sido juzgado por los mismos cargos y por lo tanto es cosa juzgada. Así es. Porque en el 2011 quisieron abrir un nuevo proceso bajo los mismos cargos. Exacto. Muchas gracias nuevamente. Las ocho en punto de la mañana. Toca a esta hora información con Claudia María.